cuando una persona quiere ejecutar el bongo aplicado a la música salsa debe tener claro unos conceptos básicos la marcha que le llaman el martillo y los repiques los revuelos las ornamentaciones otro aspecto también es el campaneo pero tiene que tener claro el sentido de la clave 2 3 o 3 2 voy a compartirles unas variaciones básicas para que lo apliquen en la salsa 1 2 d Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!